Concierto de gala, concierto de gala, con la reina que florece en el escenario, Azucena Cantarina, sí, Azucena Cantarina, deleitando con sus grandes éxitos. Soy como los pajariños, paso mi vida cantando, al año que viene volveré a bailar, viernes 6 de octubre, en el Teatro Cielo, viva mi tierra ahora. David Vega Rivera, guitarra Cajatambina, Chinita Cordillerana, Carito Collazo. Las paredes del Teatro Cielo retumbarán con los grandes éxitos. Viernes 6 de octubre, 7 de la noche, en el Teatro Cielo, Avenida Universitaria, 22-04, a una cuadra y media del Palacio de la Juventud. Garantiza Azucena Producciones. Garantiza Azucena Producciones.